Se llevo mi pollo al Gaby y la follero La follita que más quiero, que me sirvan otra copa cancinero Sin mi polla yo me muero, se llevo mi polla al Gaby y la follero La follita que más quiero, que me sirvan otra copa cancinero Sin mi polla yo me muero Gaby, 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 te llevaste mi polla Gaby, 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 Gaby Te llevaste mi polla Gaby, si me vuelve mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Me llevo mi polla al Gaby y la follero La follita que más quiero, que me sirvan otra copa cancinero Sin mi polla yo me muero, se llevo mi polla al Gaby y la follero La follita que más quiero, que me sirvan otra copa cancinero Sin mi polla yo me muero Gaby, 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 te llevaste mi polla Gaby, 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 Gaby Si me vuelve mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero ¡Gracias!